Durante el proceso digestivo, gran parte de los alimentos que se consumen se convierten en glucosa, conocida comúnmente como el azúcar en la sangre. La glucosa circula en el torrente sanguíneo y se utiliza como alimento para las células del cuerpo. Sin embargo, las células no pueden absorber la glucosa sin ayuda. Primero, una hormona denominada insulina, que se produce en el páncreas, debe adherirse a la superficie de la célula. Cuando esto ocurre, las células del cuerpo pueden absorber la glucosa y el nivel de azúcar en sangre vuelve a un valor normal y saludable. Cuando el cuerpo no produce suficiente insulina, o cuando no puede utilizar eficazmente la insulina que produce, el trastorno puede derivar en diabetes. La diabetes mellitus es un trastorno que afecta la capacidad del cuerpo de utilizar eficazmente la glucosa en la sangre. Existen dos tipos diferentes de diabetes. En la diabetes de tipo 1, el páncreas no produce nada de insulina, y por tal motivo, la glucosa no puede absorberse para reabastecer a las células. En la diabetes tipo 2, el páncreas produce la insulina, pero no funciona adecuadamente, de manera que las células no pueden absorber la glucosa en forma uniforme. Esto impide que las células del cuerpo puedan alimentarse. Si no se trata, la diabetes aumenta el riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca, un terraneo cerebral, daño en los riñones o ceguera. Esta enfermedad puede retardar la cicatrización de las heridas, puede derivar en trastornos de la piel o problemas en los pies, que en ocasiones deben amputarse. La buena noticia es que la diabetes puede controlarse con dieta, ejercicio y medicamentos. Se utilizan diversos medicamentos para controlar ambos tipos de diabetes. Las tías olidinebionas son una clase de drogas que pueden tomarse en forma de píldoras con los alimentos. Estos medicamentos optimizan el funcionamiento de la insulina para controlar el nivel de azúcar en los músculos, las grasas del cuerpo y el hígado. Cuando estos medicamentos se unen a los receptores dentro de los núcleos de las células, ayudan a las células para que, a su vez, se unan a la insulina. Esto permite que el cuerpo absorba eficazmente la glucosa del torrente sanguíneo. La diabetes puede no causar ningún malestar. Sin embargo, si no se trata, puede afectar el cuerpo sin que uno lo note. Minimize el riesgo de que surjan complicaciones relacionadas con la diabetes, como las enfermedades cardíacas o renales, la ceguera o los trastornos en los pies. Para ello, siga una dieta adecuada. No fume. Haga ejercicio periódicamente y asegúrese de continuar tomando los medicamentos que le recetó el médico. Los riñones son dos órganos pequeños con forma de fríjol ubicados en la parte posterior del torso, debajo de las costillas inferiores. El cuerpo puede funcionar perfectamente con un solo riñón sano. Las funciones de los riñones incluyen equilibrar el contenido líquido del cuerpo, regular la presión sanguínea y la producción de glóbulos rojos y filtrar los desechos de la sangre. Cada riñón está compuesto por aproximadamente un millón de unidades de filtro denominadas nefronas. Cada nefrona contiene una masa compuesta por vasos sanguíneos pequeños entrelazados, denominados glomérulos. Los glomérulos, que son semiimpermeables, permiten el paso del agua y los desechos solubles de la sangre a través de la membrana. Los desechos filtrados posteriormente son transportados y excretados del cuerpo en forma de orina. La diabetes es un trastorno causado por un exceso de glucosa o azúcar en el torrente sanguíneo que puede dañar la membrana y derivar en presión arterial alta. Este incremento de la presión arterial hace que los riñones filtren demasiada sangre y, en consecuencia, que las nefronas trabajen en exceso y se dañen. Este trastorno se conoce como nefropatía diabética. Debido a que los filtros de los glomérulos que se encuentran en las nefronas ya no funcionan, los desechos que deberían ser filtrados y eliminados comienzan a acumularse en el cuerpo y se pierden proteínas sanguíneas importantes que deberían retenerse. Los síntomas de esta enfermedad no aparecen hasta que el daño afecta el 80% de los riñones. Cuando aparecen, generalmente incluyen inflamación, cansancio extremo, pérdida del apetito, presión arterial alta y orina y sed en exceso. Cuando se pierde entre el 85 y el 90% de la función renal, se utiliza el término insuficiencia renal en etapa terminal y se recomienda hacer diálisis. A veces es necesario un trasplante. Aproximadamente entre el 10 y el 20% de las personas con diabetes con el tiempo contraen nefropatía. No obstante, un estilo de vida saludable puede retrasar e incluso prevenir la enfermedad. Esto implica controlar cuidadosamente los niveles de glucosa, mantenerse activo, mantener la presión arterial en un valor saludable y mantener un peso saludable. El sistema nervioso humano consiste en una amplia red de tejido especializado que incluye el cerebro, la médula espinal y los nervios que conectan y controlan todos los órganos del cuerpo. El sistema nervioso se encarga de todas las acciones y reacciones del cuerpo en un entorno determinado. Esto es posible gracias a una serie de impulsos eléctricos que pasan de una neurona a otra, células nerviosas, desde y hacia el cerebro. Estos nervios pueden ser autonómicos, sensoriales o motores. Los nervios autonómicos controlan actividades involuntarias como los latidos y la digestión. Los nervios sensoriales transmiten al cerebro las sensaciones del tacto, la temperatura y el dolor. Los nervios motores transmiten mensajes desde el cerebro para contraer diversos músculos utilizados en el movimiento. La diabetes es un trastorno causado por un exceso de la cantidad de glucosa o azúcar en el torrente sanguíneo. La neuropatía diabética es un trastorno que se origina cuando existe una deficiencia o un daño físico en el sistema nervioso debido a este exceso de glucosa en la sangre. El aumento de la glucosa en la sangre puede causar el estrechamiento de los vasos sanguíneos que irrigan los nervios. Estos vasos sanguíneos dañados pueden filtrar compuestos dañinos a los nervios o pueden no proporcionarles a los nervios suficiente oxígeno. El exceso de glucosa puede estimular un ataque inmunológico contra la capa que recubre los axones de los nervios, por lo que los impulsos que transmiten tales nervios resultan dañados o disminuidos. Los síntomas de la neuropatía diabética varían según los nervios que estén dañados en forma permanente. Algunos síntomas incluyen presión arterial baja, estreñimiento, dolor, entumecimiento, pérdida de sensibilidad y movimientos incontrolables. La mejor manera de prevenir o tratar esta afección es llevar un estilo de vida saludable y controlar cuidadosamente los niveles de glucosa. Si las personas diabéticas se controlan el peso, se mantienen activas, dejan de fumar y lo que es más importante, mantienen los niveles normales de azúcar en la sangre, pueden disminuir las posibilidades de que esta afección derive en neuropatía. En la visión normal, la luz pasa a través de la córnea a la superficie externa del ojo, luego a través de la pupila y el cristalino y se enfoca en la retina. La retina es una membrana sensible a la luz, ubicada en la parte posterior del ojo. Una persona con diabetes puede presentar lesiones en los vasos sanguíneos que irrigan a la retina. Cuando los vasos sanguíneos de la retina están lesionados, pueden segregar sangre, hincharse o desarrollar ramificaciones y prolongaciones en forma de cepillos. Esta lesión puede derivar en retinopatía diabética. Las personas que padecen retinopatía diabética pueden tener visión borrosa, ver manchas negras o sufrir encandilamiento cuando se exponen a fuentes de luz intensa. A medida que la enfermedad avanza, la persona puede tener visión borrosa, puntos ciegos y flotantes vítreos. Los flotantes son partículas pequeñas que alteran el campo de la visión. Si no se trata, la retinopatía diabética puede derivar en ceguera. Es importante que las personas con diabetes se realicen exámenes oculares periódicamente.